No tengo mucho que decir, mami Ya vivo en la mente pensando en money Si me ve y se pone feliz fue que ahí comí Sabe cuándo ponerse puto en gala, baby honey Mi baby honey, yo al equipo haciendo money Los que me cuidan no se ven muy funny Si fuera presidente votan por mí Tu crush de Instagram está en mi lobby Baby honey, baby honey, baby honey Rata como baby con la punto 40 No pide permiso, yo digo I'm sorry Se creen super estrellas hasta que me vean Baby honey, baby honey, baby honey, baby honey Baby honey, baby honey, baby honey, baby honey Que no tengo mucho que decir, mami Ya vivo en la mente pensando en money Si me ve y se pone feliz fue que ahí comí Sabe cuándo ponerse puto en gala, baby honey Llevas promocionando ese culito en fotos y video Lo de ella es personal, autoestima no es modelo Su estilo de vida es fitness, comer bien Y cuando hay challenge le baja con el tuerqueo Hacia su fronteo, orgullosa yo soy tu ego Te lo meto y al frente tu amiga te niego Yo nunca sé nada, me hago el solo y ciego Pero el palabreo siempre flow con él Lo odies al jugador, lo odies al juego Soy adicto al dinero y mujeriego Yo veo como cambian cara cuando yo llego Pero todo siempre es cordial, siento el respeto A mí no me hablen de mascar, yo no sé de eso A mí hablan me de culo y de pa'l de peso Multimillonario así como oyes beso Si probas este negrito no hay regreso Baby honey, baby honey, baby honey, baby honey Baby honey, baby honey, baby honey Yo no tengo mucho que decir, mami Ya vivo en la mente pensando en money Si me vi se pone feliz, fue que ahí comí Sabe cuándo ponerse puto en gala, baby honey No es la puta ama, ella es la bichota Se invirtió un par de pesos y se puso buenota Siento estaba cara, ahora está carota Andar con ella es peliculota Subo una foto y se va trending Gucci, Gucci, Versace, and Defendi Ya no son bote, ahora son Jack, dime Benny Estamos pa'l 4x4 como en los Wendy Muchos me odian pero yo duermo muy feliz Alma secreta como si yo fuera Nelly Buena vida, él es Logan, nombre Eddie Tengo gente que matan por estar al lado de mí Baby honey, baby honey, baby honey, baby honey Baby honey, baby honey, baby honey, baby honey No tengo mucho que decir, mami Ya vivo en la mente pensando en money Si me vi se pone feliz, fue que ahí comí Sabe cuándo ponerse puto en gala, baby honey Sourbeat Sourbeat It's another masterpiece It's another masterpiece